Preste cuide de atención, cuide, ayúdenos a que no se prenda fuego en nuestra flora y en nuestra fauna. Bueno, información para los muchachos jubilados, como siempre, está ahora la mejor información, la que más esperan, la de la platita, ¿no? Hoy cobran los jubilados nacionales beneficiarios de pensiones no contributivas, terminados en 0, 1, 2 y 3. Mañana los terminados en 4, 5, 6 y 7. Sí, muy bien, muy bien. Mañana les cuento, y hoy también cobran los activos provinciales, la policía de la provincia de Córdoba, el servicio penitenciario, el subsidio pensión a policías víctimas de terrorismo de Estado, hoy están cobrando. Bueno, muy bien, vamos con las asambleas municipales, ¿hay o no? Sí, continúan estas asambleas de dos horas por turno en el área de comunicaciones y en el tribunal de faltas. Bueno, en dos reparticiones. En dos reparticiones, a ver en transporte, que esto es lo más complicado, esto es lo que afecta a la gente, lo que tiene a la gente un poco harta, cansada. Por falta de acuerdo salarial, los soferes de las empresas TAMSE con Israel y Ciudad de Córdoba realizarán asambleas en punta de línea durante el día de hoy. Por la mañana, R5, R11, R12, N, N7, A y A7. Hundidos. Y creo que incluso a los rolebuses de la línea C. Y por la tarde, 500, 501, 600, 601, N1, N5, A5 y A10.